¡Aplausos! Se murió, pero renacerá. Lloró un aro y un chico divino. Oímos una voz y desembajó con el pañuelo No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires No es divertirse con vos No eran buenas esas épocas 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 Gracias por ver el álbum ¡YO! 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 ¡Que bebe! ¡Yo! ¡Yo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!